El día de hoy vamos a estudiar un poco de osteología, la composición de los huesos, la función de los huesos y cada una de las partes del sistema óseo. El sistema esquelético de los animales tiene muchas funciones. Primero que es parte del sistema locomotor, el sistema junto con los músculos ayuda a dar movimiento al cuerpo de los animales y también es un sistema de sostén porque ayuda a dar estabilidad y sostén al cuerpo, ya que sin el sistema esquelético el cuerpo podría caerse. También el esqueleto cubre algunos órganos más importantes como el corazón, los pulmones que se encuentran en la cavidad toráxica. Queremos indicar que la sangre se origina en la etapa fetal en el hígado, posnacimiento, el órgano principal hematopoyético es el vaso y finalmente el órgano que forma la sangre el resto de la vida de los animales y también del hombre, que es el hueso. El sistema esquelético de los animales se divide en tres tipos de esqueletos. Un esqueleto axial que está compuesto de la cabeza, la columna vertebral hasta el hueso coxal. El esqueleto apendicular que está compuesto de los brazos, la escápula, el húmero, el cúbito radio, los carpos, metacarpos y falanges. Y caudal podemos encontrar el fémur, la tibia, el peroné, tarsos, metatarsos y las falanges también. Tenemos otro esqueleto que es el esqueleto esplácnico, ya que está compuesto solamente de dos huesos que están presentes en el buey corazón, se llama oscardis y también hay otro hueso que está en el pene del perro que se llama ospenis. Esos dos huesos conforman el esqueleto esplácnico porque están en medio de órganos. Los huesos se clasifican por su forma en tres tipos de huesos. Tenemos huesos planos, como tenemos aquí un ejemplo, la escápula de un bovino. Tenemos huesos largos, como este, que es el fémur de un bovino. Finalmente tenemos los huesos irregulares, como las vértebras, que no tienen una forma muy definida. La parte roja vendría siendo la parte frontal, la azul es la nasal, la amarilla es el incisivo, que no posee albelos dentarios porque, como sabemos, los bovinos no tienen dientes en la parte del frente. La parte celeste es el lagrimal, la rosada es el sigomático. La parte ploma vendría siendo el hueso temporal y en la amarilla la parte del hueso parietal. A caudal tenemos el interparietal, que es esta parte, y todo el café vendría siendo el occipital, que está conformado por los cóndilos occipitales que articulan con la primera vértebra cervical, que es el atlas. También tenemos la apófisis condilar y formando parte del hueso temporal está el foramen mastoideo, el seno auditivo, que es este hueco y este redondito, y esta parte que vendría siendo las bulas quimpánicas. También tenemos por esta parte en el maxilar al palatino, que es esta parte verde y esta parte ploma. La parte blanca es el pterigoides y esta parte vendría siendo el vacio occipital y esta parte de aquí el vacio espenoides. Y la parte por dentro, esta es el bómero. Estas son las alas de los fenoides. Y donde están los dientes son los alveolos dentarios y todo esto vendría siendo el carril. El hueso húmero pertenece al miembro anterior de los animales a la región del brazo. El hueso húmero es un hueso clasificado como largo. Tiene una epífisis proximal, una epífisis distal, un cuerpo o diáfisis. En la epífisis proximal, que articula con la escápula, tenemos a craneal o un tubérculo mayor. El tubérculo mayor tiene una porción craneal y una porción caudal, que es el prisma y el casquete. También tenemos un tubérculo menor. En el medio tenemos un surco intertubercular. A caudal tenemos la cabeza y la depresión debajo sería el cuello. Y por el medio tenemos la línea metafisiaria. En la parte de la diáfisis o el cuerpo del húmero, tenemos a la tuberosidad deltoidea, tenemos a la tuberosidad para el redondo menor. Por detrás, a caudal, tenemos a la tuberosidad para el redondo mayor, tenemos al agujero nutricio o foramenutricio. Craneal tenemos la fosa radial y a caudal tenemos la fosa olecraniana. En la parte de la epífisis distal tenemos a los cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Y por detrás tenemos al epicóndilo lateral y al epicóndilo medial. El hueso coxal va a ser este. Este se va a articular con las alas de las vértebras sacras y además igualmente se va a articular con la cabeza del pémur. El hueso coxal tiene tres partes importantes. Estos dos realmente vamos a tener el ilium, el pubis y el isquium. El ilium va a tener su... Estas partes van a ser la parte que se va a conectar o se va a articular con las alas de las vértebras sacras. Se va a llamar igual, este va a ser el ángulo sacro y la tuberosidad sacra. Aquí vamos a tener el ángulo coxal, la tuberosidad coxal. Todo esto va a ser llamado como cara gluteal porque es un poco más liso y se va a conectar con músculos del glúteo. En esta parte vamos a tener la cara auricular. Se lo puedes reconectar fácilmente al tocarlo porque es una región más rugosa. Posteriormente vamos a tener aquí su presta ilíaca. Aquí tenemos del pubis. Va a tener dos partes. Esto va a ser la ala, cráneo, lateral y esto va a ser la ala, caudal, medial. Esto va a ser... Estos van a ser sus agujeros obturadores y este va a ser conocido como el canal del parte. De esta parte, el isquium. Esta va a ser la tabla isquiática, la tuberosidad del isquium. Va a tener tres escotaduras. La escotadura isquiática, escotadura menor isquiática y la escotadura mayor isquiática. Mentalmente igual vamos a tener el acetábulo. El acetábulo va a ser el que se va a articular con la cabeza del pémur. Para empezar, las vértebras se dividen en cinco grupos. Van a ser las vértebras cervicales, las toráxicas, las lumbares, las sacras y las coxigias. Esta se caracteriza por no tener la apófisis espinosa. Entonces, esta tendría lo que es el tubérculo dorsal. Las dos alas, una izquierda y otra derecha. Aquí hay un huequito que se va a dividir en dos. Una que se va a entrar hacia adentro y se va a dirigir hacia la médula espinal, que va a ser el agujero vertebral lateral. Y otro que se va a venir hacia afuera, que va a ser el agujero vertebral alar. Podemos apreciar un agujero vertebral, apófisis articular caudal, la apófisis articular craneal que va a articular con la cabeza. Aquí podemos apreciar lo que es el cresta ventral. Un agujero pequeñito, que es el agujero transverso, que va a ir desarrollándose más en todas las vértebras. Este esqueleto de equino tiene diferentes colores porque tiene fines didácticos. Nuestros estudiantes tienen que estudiar cada una de las partes y reconocer las estructuras óseas en las diferentes partes del cuerpo de los animales. Un saludo cordial a toda la gente, a todos los jóvenes que nos observan por este prestigioso canal. Y nos invitamos a que puedan postularse en nuestra cadera y ser parte de este equipo, de esta familia de veterinarios que estamos trabajando en el bien de nuestros animales. ¡Use la vagina, glándula mamaria! ¡Adelante veterinaria!